En el partido nacional, la disputa, de acuerdo a los sondeos de opinión pública, parece encaminada a colocar a Álvaro Delgado como candidato. La discusión está en torno a la fórmula, los eventuales nombres que podrían acompañar a Delgado, pero eso se va a ver luego del domingo que viene. Vamos a estar hablando de cómo cierra Delgado esta campaña con Martín Lema, ex Ministro de Desarrollo Social. Bienvenido, ¿cómo te va? Bienvenido. Bienvenido. Buenos días. Por la invitación. Me han comentado que te han visto en varias esquinas repartiendo listas, uno agarra la lista en realidad y Martín Lema no está. No. ¿Qué pasó? No, me reservé, me reservé porque aspiramos a formar la coalición republicana en Montevideo, Canelones y Salto para competir por el gobierno departamental, que eso es en mayo del año que viene, y si integraba la lista nacional 404, no podía, me amputaba la posibilidad de ir por la intendencia, que si bien no lo tengo definido, porque hay mojones y ahora hay que enfrentar lo que es la elección que viene el próximo 30 de junio, después lo voy a analizar. Entonces, la lista 404 por primera vez no la voy a integrar por esta razón, para poder analizar una eventual candidatura a la intendencia, me te digo. ¿Y cuáles son esos mojones? ¿De qué depende tu decisión? O sea, ¿qué tiene que ver la interna o la elección nacional? Primero, la secuencia. No se puede anteponer procesos electorales. Hoy por hoy entiendo extremadamente necesario que haya un nuevo gobierno de coalición y que Álvaro Delgado sea el próximo presidente. Eso es lo que yo siento que es lo mejor para el país. Entonces, con todo mi esfuerzo, lo que voy a hacer es trabajar para este primer mojón que tiene que ver con las elecciones nacionales, que son antes que las departamentales. Y después se analizan una cantidad de coyunturas, pero aparte, si bien yo agradezco y para mí es un orgullo que varios compañeros del partido han sugerido mi nombre, siempre pueden aparecer enormes dirigentes de primer nivel que pueden llegar a pretender aspirar a ser candidatos a intendentes. Entonces, hay que ser muy respetuosos de otros compañeros que puedan llegar a querer serlo. En lo personal, sí voy a dar el máximo esfuerzo por un proyecto departamental que genera una alternativa real y viable de cambio en Montevideo. Yo creo que hay hartazgo después de 35 años en un proceso que entiendo que en esta etapa está votado y más allá de quién sea el candidato, voy a dar todo mi esfuerzo para contribuir con una alternancia. No, en las últimas semanas, de todas maneras, vos has sido el dirigente del Partido Nacional que más ha polemizado con Carolina Cose por diversos temas. ¿Esto es una parte, una estrategia para empezar a perfilarte como el candidato opositor? No, yo tengo muchas diferencias con la actual dirigencia del Frente Amplio. En el caso de Carolina Cose, lo he dicho en varias oportunidades, creo que diferentes expresiones ha demostrado una soberbia que a mí particularmente no me gusta. Y en ese sentido, yo di mi punto de vista y mis posiciones al respecto. Lo mismo hice con Yamandú Orsi cuando siguieron las diferentes circunstancias, pero porque me gusta decir lo que pienso y marcar mis posiciones. Y tengo muchas diferencias con cómo ha llevado la campaña a la dirigencia del Frente Amplio. Y no estoy hablando de la campaña electoral, pero sobre todo de lo que ha sido la actitud y la conducta del 1 de marzo de 2020. A mí yo no había visto en nuestro país un formato tan mentiroso y falso a ser política. Lo de la ley de urgente consideración superó cualquier extremo, en donde se establecieron una cantidad de expresiones dramáticas, una cantidad de circunstancias, de cosas que se decían que iban a pasar y no pasaron. Y yo creo que hay que ir a la política con nivel, con discrepancias pasionales, por supuesto que sí. En donde van a haber encontronazos, los va a haber, porque siempre hubo, y porque los uruguayos somos muy pasionales, también somos los políticos uruguayos pasionales. Ahora, yo creo que se están presentando diferentes excesos, que en los últimos tiempos se repiten, y por eso es mi motivo de contrapunto. ¿Excesos en qué sentido? Y en generar suspicacias que afectan el honor de las personas y no deberían estar presentes en la campaña electoral. Te pongo un ejemplo, cuando pasó la denuncia de Ayamandú Gorsi, Carolina Cose, en un estrado, en un acto, hizo referencia al gobierno. Y eso me pareció un gesto extremadamente bajo. Porque si a vos te consta, o tenés para acreditar tus afirmaciones, tenés que ir al lugar donde corresponde. Y yo en esto estoy en contra de cualquier postura, ya sea, como dijo Carolina Cose, contra el gobierno, como quienes escuché también decir que esto fue una operación interna del Frente Amplio. Yo no creo que haya ni una ni otra hasta que se acredite o se demuestre una circunstancia contraria. El propio involucrado, Ayamandú Gorsi y Fernando Pereira fueron bien claros en que no señalaban al Partido Nacional como el responsable de eso. No, en otro momento también se dijeron, hicieron otro tipo de tropezones, capaz que vinculado a este caso. Pero yo también escuché varias veces a Ayamandú Gorsi hablar de que es raro, que el dinero, que el narcotráfico, ¿se acuerdan esas expresiones? Sí, sí, no, es que una cosa no quita a la otra. Es verdad que han dicho que esto, entienden que es una operación mayor, que no involucra solamente a estas dos mujeres que aparecen señaladas públicamente, señaladas no, ellas mismas involucradas en la situación. Otra cosa es decir, bueno, el Partido Nacional está detrás. No, igual generan suficacia de otro tipo. Para mí, lo he dicho también, le falta coraje a la dirigencia del Frente Amplio, porque cuando vos haces una afirmación que puedas poner en tela de juicio una conducta personal, no tenés que ir a los estrados, tenés que ir o al juzgado o al Parlamento. Y yo lo que veo es que muchas de las afirmaciones que se hacen no están acompañadas de las acciones pertinentes. A mí me tocó ser diputado de la oposición y era también apasionado e hice cuestión de una cantidad de acciones. Interpelaba, me presentaba en el juzgado, presentaba comisiones investigadoras, es decir, que actuaba en consecuencia, con acciones, para justamente que las mismas acrediten mis afirmaciones, que son lo más importante. Yo ahora veo que, o se establecen diferentes términos genéricos, yo creo que producto de una dirigencia del Frente Amplio que está muy carente, carece de conducción, carece de liderazgo, carece de equipo, carece de propuestas, y lo que es peor para mí, carece de patriotismo. Porque en diferentes circunstancias donde el país atravesó muchas situaciones complejas, realmente complejas, en vez de poner el hombro al país, no hay gobierno, al país, optaron por ponerse de la variedad de tirar ladrillos. ¿Qué hicimos nosotros? Utilizamos los ladrillos para construir. Bien. ¿Con qué precandidato del Frente Amplio te sentirías más cómodo o te resultaría más conveniente competir de cara a octubre? No, no me cambia. Tengo 100% de confianza. Porque son bien distintos. Tengo 100% de confianza en Álvaro Delgado y en el equipo. Bueno, pero tienen perfiles bien diferentes, Carolina, que ya mandú, supongo que habrán estudiado. Mucho lo ha dicho también el expresidente Mujica de Lucía Topolansky que uno le puede ganar a los blancos y el otro no. ¿Ustedes coinciden en eso? No, no. A mí no me tiene sin cuidado quién va a ser el que elija los frontamplistas que están en su libertad y derecho de hacerlo. Yo tengo plena confianza en el precandidato que apoyo, que es Álvaro Delgado. Creo que Álvaro ha crecido muchísimo. Es un candidato probado y pronto. Probado y lo hemos visto. En circunstancias de adversidad, donde había noticias que nadie quiere dar, él ponía la cara, estaba en primera línea de acción, sin analizar el costo político que se pueda llegar a tener por esa posición. En donde aparte está pronto, porque a mí me tocó ser ministro, integrando con él el Ejecutivo, él como Secretario de Presidencia, coordina permanentemente, porque tiene el diálogo presente en forma permanente. Impulsó una cantidad de transformaciones. Conoce el país, tanto a nivel territorial como las instituciones para llevar adelante acciones. Para mí ha sido un enorme orgullo el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con quien milito hace 18 años. Y también, en este caso Álvaro, que creo que se ha convertido en un candidato de vara alta. ¿Y cuánto daño pensás que le hace o le podría eventualmente hacer todo esto que está pasando con la fórmula, de la cual se viene hablando desde hace tanto tiempo, que se dice, bueno, se va a resolver el propio 30, pero que hay ruidos ahí, ¿no? Por ejemplo, ahora Gandini está diciendo que quizá quedaría en segundo lugar y ahí qué pasaría. Por otro lado están esos supuestos números a los que se pretende que llegue Laura Raffo para poder conformar esa fórmula. Todo eso que hay como un ruido atrás de la decisión. No daño ninguno. Yo creo que es parte de las especulaciones políticas y del diálogo político, de las expresiones. Yo particularmente no hago, no emito comentario de la fórmula, pero por la sencilla razón que el resultado se construye el 30 de junio. Y es importante, nosotros siempre convocamos a lo que es el pueblo nacionalista a ir a votar. Dar por ganador al que apoyo, más allá que estoy convencido, y generar en lo que sería lo residual diferentes especulaciones, opciones, sería una falta de respeto a compañeros de partido de los cuales respeto y aprecio. Entonces, en realidad nosotros, o por lo menos yo, no voy a hablar nada de lo que tenga que ver con fórmula, porque aparte no voy a posicionar uno primero y otro segundo, porque sería subestimar compañeros y contrincantes en esta elección interna, que es una elección de preferencia, que creo que sería muy injusto, porque son muchos los que están haciendo el esfuerzo, y por eso el resultado se construye el 30 de junio, una vez que se empiecen a conocer los resultados, yo espero a que Álvaro sea el preferido, ahí se empezará a aterrizar la fórmula del Partido Nacional. De todos modos, y más allá de que si uno mira para atrás las otras internas que ha tenido el Partido Nacional, este es un juego de niños en cuanto a esos chisporroteos que se pueden generar en la interna, ha habido otras mucho más virulentas, es verdad que el tema de la fórmula, y más allá de esta actitud que vos ponés arriba de la mesa de no hablar del tema, ha generado algunos ruidos, o sea, ha habido molestia, por ejemplo, desde el comando de Raffo, en relación a esos nombres que van trascendiendo, la información que daba a búsqueda a propósito de los sondeos, ahora aparece desde el entorno de Gandini también hablando, incluso no si sale segundo, incluso saliendo tercero, la posibilidad de que él sea incluido en esa fórmula, o sea, los ruidos están. En el Partido Nacional se respira una unidad histórica, yo no tengo memoria de que el partido esté con tanta armonía y con tanta buena onda entre dirigentes de diferentes sectores. Creo que esto obedece a dos aspectos principales, el primero, el liderazgo extraordinario del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y por otro lado, de dirigentes de primer nivel de los diferentes sectores, y estoy hablando en sentido amplio, no solamente de que yo integro, sino que hay dirigentes de primera línea. Después, Nicolás, que van a haber idas y vueltas, seguramente si a nosotros cuatro nos toca convivir en el día a día, van a aparecer diferencias y van a aparecer matices, porque es la naturaleza humana que se empiezan a dar opiniones y esas opiniones ameritan otras opiniones. Y en eso hay instancias que son más de discusión, otras que son más de intercambio, otras que son más de un diálogo llano, creo que es parte del día a día en las relaciones interpersonales, por lo tanto, me tienen sin cuidado. ¿Me dejan volver a la Intendencia? Adelante. Bueno, no, porque me quedó resonando algo que dijiste, que es, seas vos o no el candidato, pero pongámosle que quizás seas, esto debe ser un proyecto que permita ganar la Intendencia de Montevideo, un proyecto diferente. Y de acuerdo a las últimas décadas, Montevideo es una ciudad que vota más al Frente Amplio, está claro, porque es el que gana la Intendencia Municipal. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál debería ser esa estrategia que presenta el Partido Nacional para lograr que un electorado mayormente frente a Amplista se vuelque a votar al Partido Nacional? Un proyecto político sólido, ganas, mostrar muchas ganas de ocupar ese lugar, mostrar equipo y mostrar que con otro modelo de gestión Montevideo estaría mucho mejor. Pero hay un plan, hay algo pensado. Todo eso se puede hacer, todo eso se puede hacer. Yo voy a colaborar con el proyecto político, los mojones están establecidos en cuanto a la secuencia, oportunamente se va a determinar. Lo que está claro, hay una etapa, como todo, hay una etapa de diagnóstico y una etapa de tratamiento. Para que un tratamiento sea próspero, tiene que tener un punto de partida lo más cercano y acertado en cuanto a la realidad posible. Y lo que nos estamos encontrando, por lo menos lo que yo me estoy encontrando, es un diagnóstico de una gestión muy mala. Muy mala, una gestión que después de 35 años hay temas que siguen con problemas estructurales, por ejemplo, la basura. En el año 2023 hubo más de medio millón de reclamos por WhatsApp de la ciudadanía. El primer trimestre de 2024 tuvo un 85% más de reclamos que el primer trimestre del año 2023. A su vez, esa contraprestación que no se da por parte de la Intendencia, lo que es la recaudación está intacta. Fijate que lo que es la tasa general municipal que tiene que tener en contrapartida servicios, por ejemplo, de recolección, se recaudaron entre 2020 y 2023 más de 300 millones de dólares. En el año 2023 fueron más de 90 millones de dólares. Es decir, que hay mucha eficiencia en la recaudación y mucha ineficiencia en dar respuesta a resultados. En materia de realidad vemos el tránsito cómo está, el tiempo que la gente pierde en trasladarse de un lugar a otro. En calles, en lo que tiene que ver con promesas incumplidas, las veredas, la Intendencia se comprometió a arreglar toda la vereda de Montevideo, más allá que es una responsabilidad del vecino y la Intendencia fiscaliza, se comprometieron, lo anunciaron, anunciaron por etapas y también incumplieron. Prometieron en campaña electoral un boleto trabajador similar a lo que sería el boleto estudiantil o el boleto jubilados y también incumplieron después de una cantidad de años. Entonces, claramente hay un modelo de gestión agotado y yo creo que hay un arreptago que, así como en el diagnóstico se puede llegar a profundizar, por supuesto, está marcado todo esto, hay que generar un tratamiento para que la gente, para que los montevianos confíen en el mismo para generar el cambio, que estoy convencido que se puede cambiar. Yo estoy convencido que el escenario está dado para que la coalición vuelva a ganar a nivel nacional y cambie a Montevideo. Ahora, pero yo te escucho hablar a vos y hablabas de proyecto político, las ganas y tal, y no suenan palabras tan distintas a ese mismo convencimiento que tenía Laura Raffo cuando hizo su campaña por la Intendencia y que terminó perdiendo y que los problemas de la basura que son históricos también estaban sobre la mesa, las veredas, la iluminación, en fin. Sin embargo, no ganó. A ver, lo primero fue una gran candidata y es una, ha sido muy buena dirigente político en todo lo que ha desarrollado al respecto. Yo creo y hago autocrítica que yo que soy diputado por Montevideo hace 10 años va a ser, no me había involucrado tanto en los temas que tienen que ver con la gestión departamental. Y así como pasa a mí, yo hago la autocrítica si se quiere, le voy a pasar a otro dirigente de Montevideo. Yo creo que en este momento, más allá de candidaturas que serán mejores, peores, buenas o no, yo creo que estamos en un momento para elegir buenos candidatos, todo el entorno de quienes participamos o nos debemos a Montevideo por diferentes motivos, tenemos que comprometernos más y generar una convocatoria amplia que yo sé que se está dando. Se está dando silenciosamente porque no estamos todavía en la tapa. pero yo sé de personas que de primer nivel, desde el punto de vista técnico, gente muy conocida, gente que incluso los que estamos acá conocemos, que está dispuesta a involucrarse con un proyecto departamental. Entonces, va más allá de una candidatura aislada y justamente eso, Ana, es el cambio que yo creo que hay que hacer del proyecto político. Pero a eso sumale otras cosas. Sumale que cuando Laura fue candidata, recién estaba de estreno la coalición de gobierno. A esta altura, la coalición de gobierno está aprobada como un instrumento positivo de gobierno que se puede trasladar a nivel departamental. Se terminaron cucos. Los cucos que se iba por todo, que la coalición iba a sacar una cantidad de prestaciones y demás, por el contrario, los reforzó y los mejoró. Entonces, eso mismo, trasladado a Montevideo, donde también van a aparecer cucos o expresiones basados en los antecedentes y que la coalición ha demostrado ser un buen instrumento de gobernabilidad, yo creo que vamos a estar en una instancia y en una etapa muy importante para generar el cambio. A propósito de esos cucos y que el gobierno iba a venir por todo, el Mides era un capítulo especial en ese tema. ¿Cómo viste, por ejemplo, las declaraciones de Pablo Mieres de que en un próximo gobierno de la coalición el Partido Independiente debería estar a cargo del Mides? Yo tengo un gran respeto por Pablo Mieres, me lo encontré, creo que fue un gran ministro, tanto por Pablo como el equipo del Partido Independiente, Daniel Raí, Iván Posada, bueno, Mónica Botero, que me tocó trabajar con ella en el Mides. Yo creo que las aspiraciones en política son legítimas. Después, están los acuerdos que se hagan en torno a los candidatos de diferentes partidos políticos, de lo que se solicita de un lado y del otro y tiene que darse con la mayor apertura. No me corresponde a mí anticipar ni en forma positiva ni en forma negativa. Sí, tengo afecto personal por Pablo Mieres y un gran respeto profesional. Me trabajé muchísimo con él y siempre muy cómodo con él y con su equipo. Hablando del Mides y justamente que estábamos hablando del tema municipal, la basura, bueno, hubo bastantes contrapuntos también con la Intendenta de Montevideo, Carolina Cossé, sobre el efecto de las personas que viven en la calle y la basura que vemos todos los días en la calle porque, bueno, es claro, y lo vemos todos, mucha gente necesita revolver la basura para comer o para, en fin, buscar cómo, bueno, en fin, alimentarse, lamentablemente. Eso sucede y lo vemos también. Eso en una eventual Intendencia del Partido Nacional también tiene que solucionarse. ¿Cómo pensás que tiene que solucionarse? La verdad es que hay que tener falta de escrúpulos para responsabilizar a los más vulnerables de la inoperancia en las gestiones porque, en realidad, en 35 años vaya que se dieron excusas. Yo la otra vuelta reuní un material de recolección pero de testimonios en donde está Ana Olivera, está Erlich, está Daniel Martínez, o sea, donde se coincidieron 15 años de gobierno de la Intendencia de Montevideo y del Gobierno Nacional y las excusas han variado siempre. No, no, es claro que siempre responsabilizan al vecino o responsabilizan pero en su momento Daniel Martínez se va a decir que la culpa de que hayan contenedores de bordado era del aumento de la capacidad de consumo. La verdad que una expresión de esas características es tomar a la gente por tonta porque sea por la razón que sea es competencia de la Intendencia y una Intendencia que aparte ha generado y ha promovido la cultura de que vivir en la calle es un derecho. Se decía de la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia. Lo dijo una persona de eso, ¿no? No, pero no solamente por los dichos porque hubo dichos. Todas las acciones que habían después estaban en la promoción. Con los cuidacoches cuando hay una cantidad de irregulares quien debe fiscalizar es la Intendencia de Montevideo. No vimos ningún esfuerzo por regularizar ese tipo de circunstancias justamente para evitar esa interacción que sea en forma permanente. La ley de faltas ya casi ni la aplican. Entonces, cuando no levantan un campamento que es competencia cuando hay una persona en situación de calle y se llama el Ministerio de Desarrollo Social el Ministerio ofrece un centro. Una es que se niega a la persona a ir. Ahí es la parte represiva ley de faltas. El Ministerio del Interior que tiene que conducirlo hacia otro lado y la Intendencia tiene que levantar campamento. No aplicar la ley de faltas que la Intendencia no la está aplicando cada vez menos la aplica hace que esté el campamento instalado para que la persona vuelva. Entonces, ya sea por dichos que nadie desmintió porque vos me decías fue la directora de Desarrollo Social en el periodo pasado que dijo que tenían el derecho de estar ahí. Ahora, quien estaba en el Ministerio en ese momento nadie salió a desmentir esa afirmación. No controvertir esa afirmación es consentirla. Y aparte digo otra cosa, el Frente Amplio no votó en una gran mayoría que se va a entrar en vigencia en un tiempito la ley de internación compulsiva para personas que estén en situación de intemperie puede generar un riesgo para sí o para tercero por problemas de consumo de sustancias. Pero lo más grave de todo es que es para mí, Paula, que durante años que venían un aumento exponencial porque era una avalancha que nosotros nos tocó asumir el gobierno con la pandemia en los 13 días y una avalancha en este tema nunca se atendieron las causas recién empezaron en este periodo. Y obviamente en un tema tan complejo los resultados no se ven de un día para el otro. No dejó de aumentar la cantidad. Pero no dejó hace 20 años que se mide en Uruguay donde quieran ir pero aparte nosotros veíamos que por ejemplo más de la mitad de personas en intemperie estuvieron privadas de libertad y la dirección de apoyo liberado estaba en el Ministerio del Interior. Recién en este periodo pasó al Mies y se establecieron cinco ejes de política post penitenciaria que no da resultado en el acto. Estamos hablando no de una caja de zapatos que se cambia a un lugar de otra mano de personas con historia con una cantidad de adversidades con violencias a veces de la primera infancia. El problema de consumo de sustancias en mí estaba ausente totalmente. Hace cuando asumió este gobierno 114 camas de internación 24 horas ahora se va a alcanzar a 257. Hace solamente tenía cuatro camas de desintoxicación en marzo 2020 ahora va a llegar a 106. Entonces no había herramientas por eso no solamente creo que es subestimar a los montevidanos una expresión de esas características que han rotado los argumentos con el correr de tantos años de gestión sino que reconocer en parte el gran fracaso que han tenido en la materia. El jueves 13 ya que hablando del Mides el programa Así nos va de Radio Carre presentó un informe a propósito del convenio que celebró el Mides con la ONG Uruguay Adelante que se encargó de la gestión y la intermediación con las ollas y los merenderos durante la pandemia. Había un primer punto del informe de Patricia Madrid que fue respondido a las pocas horas por el Mides en la respuesta al pedido de acceso a la información pública el Mides no había enviado una parte de las facturas que respondían al primero de los convenios que habían celebrado entre la ONG y la cartera entonces a Patricia Madrid le faltaban digamos una serie de facturas que finalmente el Mides las encontró en un pedido de acceso a la información pública que se había realizado el año pasado desde el propio Ministro de Desarrollo Social explicó que era imposible que se hubiese dado el dinero a Uruguay Adelante si no aparecían las facturas por lo cual no solo estaban sino que nunca se pudo haber hecho ese traspaso de dinero sin la existencia de las facturas pero había más puntos que se habían puesto arriba de la mesa según de acuerdo al informe presentado por Así Nos Va se recordaba que en un primer momento Uruguay Adelante iba a tener detrás a Guller y Regules para llevar adelante la contabilidad de la organización que finalmente eso no terminó sucediendo así sino que fue una contadora cercana a Santiago Pérez quien fue el presidente de Uruguay Adelante durante ese tiempo que no hubo según el propio Santiago Pérez consultas por precios en 2021 2022 y 2023 que fue cuando se compraron los insumos con el dinero del Mides y se habían hecho esas consultas de precios en el 2020 que era cuando se funcionaba con recursos privados y también se señaló y capaz que es uno de los puntos más interesantes de conversar o por lo menos para conocer tu opinión que los dos principales proveedores de Uruguay Adelante eran a su vez donantes de la organización hacia la fundación como parte de su política de responsabilidad social empresarial y que de hecho uno de esos proveedores se creó especialmente para venderle a Uruguay Adelante estamos hablando de Fresco Sur que proveía de frutas y verduras vos ya estabas al tanto de todo eso como recibiste esas novedades que ponía arriba de la mesa lo primero lo lógico hubiese sido que la respuesta se dé en el Instituto Nacional de Alimentación y no tener que recurrir a una tercerización ¿por qué no se hizo de Linda? porque Linda estaba desmantelado la avenida de cierre de comedores de cierre de centro con depósitos que se llovían no había nutricionistas en territorio todo eso fue fortalecido durante el tiempo y por eso se empezó con el plan de alimentación territorial que es una respuesta inédita que se está dando en nuestro país lo segundo se hicieron creo que fueron seis convenios uno fue antes de que yo asuma pero creo que fueron seis convenios en Uruguay adelante los seis convenios para el pago tenían dos tipos de controles por un lado pasaban por el departamento de rendición de cuentas del Mides con profesionales y técnicos de administraciones pasadas que obviamente se han mantenido y por la legalidad del Tribunal de Cuentas no hubo observación del Tribunal de Cuentas ni de rendición de cuentas del Ministerio de Desarrollo Social cuando se recurre a una tercerización como hay a nivel de Estado y a nivel de todo tipo de gobiernos y demás la en este caso organización tercerizada es quien se encarga justamente de la gestión de buscar precios etcétera etcétera eso es 100% o sea llevado adelante por esa organización en el momento remontando a lo que fue en el año 2021 que como te decía antes que yo asumí el intercrito si estabas ahí asumiendo cuando se estaba dando esto la prioridad era dar respuesta alimentaria era dar la respuesta que lamentablemente Linda no podía dar y se dio la respuesta alimentaria y con todos los mecanismos de control de rendición de cuentas y del Tribunal de Cuentas donde no hubo ningún tipo de objeciones ningún tipo de objeciones y observaciones ahí está claro eso respecto a la digamos a la factura que ponía Uruguay adelante de hecho mira creo que el Ministro de Desarrollo Social el autor Ministro había pedido un informe que va a sacar a la luz en breve por lo que tengo entendido que se va a hablar del costo de lo que fue la comida pasando raya de la plata o sea dada y es un costo que realmente es muy accesible en lo que puede ser otro tipo de comparación yo como ya no estoy en la gestión no me parece tampoco tengo los detalles porque no corresponde sé que el Ministro preparó eso pero en realidad como toda tercerización a veces cuando se contratan organizaciones por ejemplo para un refugio o para un servicio cualquier otro servicio dentro del convenio están todos los controles del TOCAF que es una ley y hay aspectos de precios de compra que pueden ser unas frazadas etcétera etcétera que va por la empresa tercerizada porque no tienes la espalda del aparato estructural público para dar la agilidad en el año 2021 fue el gran coletazo social de la pandemia y a pesar de eso se dio la respuesta que había que dar y a pesar de eso no hubo soluciones en el Tribunal de Cuentas yo sé que a veces se dice bueno pero en el Tribunal de Cuentas a veces no se le da tanta justamente hasta el organismo de control intervino en cuanto a la legalidad que es el análisis y dijo está autorizado el pago ¿qué es lo que a vos te advierte si hay un proveedor o hay algo que se hace en contra de la norma? o si el Departamento de Reindicción de Cuentas cuando analiza las facturas dice este pago no procede porque hay un defecto o el Tribunal de Cuentas por la legalidad se cumplieron todos los requisitos yo entiendo las explicaciones creo que la pregunta que queda sobre la mesa es por ejemplo que hubiese hecho el activo diputado Martín Lema del periodo anterior como seguía por ejemplo el Mides ante el relato de que en una situación de excepción y eso se entiende se designa directamente a un intermediario para que compre los recursos y hay empresas o proveedores que por un lado en un caso incluso se crean para venderle a la organización y que además después también lo de la otra caja genera suspicacias y entiendo que tiene un sentido en relación a por dónde van los ingresos privados por dónde van los ingresos públicos y a qué se dedicaban los ingresos públicos pero bueno por un lado yo le compro a una empresa que se creó especialmente para venderme y además por el otro lado le doy donaciones para que funcione la fundación Nicolás ¿qué hubiera hecho el diputado Martín Lema con una contratación que no tuvo ningún tipo de observación de legalidad ni de contenido? No lo hubiese generado suspicacias Pero yo nunca me basé en una suspicacia que no podía acreditar pero aparte ahí estás hablando de la organización tercerizada que no tiene que ver con el Mides es la organización tercerizada que puede recibir donaciones de otro tipo de privado pero a ver en un convenio que no tuvo advertencia del tribunal de cuentas que en rendición de cuentas de los técnicos que venían de administraciones pasadas no se hizo objeción ni se hizo cuestión alguna como diputado de la oposición ¿qué se puede hacer? Pero aparte voy a decir más cuando nosotros descubrimos que había unos cuantos sinvergüenzas con el tema de las ollas sinvergüenzas porque pedimos los datos no pero porque pedimos los datos de todas las ollas los horarios de funcionamiento la ubicación y demás y nos dijeron de la coordinadora popular no, no te vamos a dar los datos por una cuestión política y le dimos un plazo yo ¿sabes lo que hice? yo presenté todo en la comisión de población y desarrollo del parlamento nacional ¿y sabés lo que hice? pedí para ser recibido por la comisión y nunca me recibieron y el Frente Amplio nadie me convocó no me convocó ni por este tema ni por ningún otro tema en dos años y diez meses que estuve en el metido yo ni siquiera recibí un llamado en comisión y en este caso vos que yo entiendo que vos lo haces en tu rol de periodista decís que hubiera hecho pero que podés hacer en una contratación que no tiene ningún tipo de objeción por parte del Tribunal de Cuentas estarías estableciendo como diputado alguna cuestión capaz más política u otra pero si el Tribunal de Cuentas no objetó no queda mucho más por hacer a mi me ha quedado una duda después de haber escuchado el informe de Así nos va y escuchándote a vos ahora es ¿por qué el Mides no audita toda esta esta está buena la pregunta porque perdón porque porque la auditoría según dice el propio director de Uruguay adelante la hace una amiga una contadora amiga de su hermana pero no aparece el Mides auditando todo este gasto Paula el Mides como ninguna institución no está en las potestades mucho menos hacerlo en pandemia sin recursos humanos y demás auditar una contratación tercerizada de cientos que se hacen contrataciones tercerizadas si vos vas a auditar un ministerio que está para otra para dar otro tipo de respuesta no tendría sentido en todo caso quien debería disponer de una auditoría si encontrara elementos de conflicto o algún tipo de indicio es el propio tribunal de cuentas pero es normal que la propia ONG se audite así pero es que no vos podés auditar por ejemplo por la auditoría interna de la nación digo porque es plata del estado pero la auditoría interna de la nación es quien audita instituciones públicas o el tribunal de cuentas desarrolla mecanismo de control una institución por cada contratación tercerizada obviamente quien no audita no tiene ni siquiera los recursos humanos ni la expertise para eso el error que generó confusión en la auditoría es que dentro de este pedido informe se aclaremos es de agosto de 2023 ahora salió y no hay ningún inconveniente porque no hay pero digo es hace un año atrás por eso hubo que reconstruir antes que Alejandro Sierra porque estaba en otra cosa plan invierno que el plan de alimentación territorial y todo lo otro la pregunta que se hizo era si el Mies tenía a disposición auditorías hechas por la propia organización la respuesta que dio el Mies es no tenemos en nuestro poder eventuales auditorías que pueda hacer la propia organización esa fue la respuesta pero en ningún momento estuvo planteado que el Mies audite porque el Mies que genera convenio con organizaciones algunas que vienen de antes otras que son nuevas no audita cada contratación porque estaría estancado en todo caso la Auditoría Interna de la Nación puede disponer una auditoría en todo caso el Tribunal de Cuentas puede incrementar los mecanismos de control pero insisto en algo estamos hablando de un proceso que no hubo una coma en todo caso si hay alguna objeción es por qué no se detectó por los propios mecanismos de control que el Estado tiene Martín Lema muchísimas gracias por esto por favor muy amable hacemos un corte al regreso conversando